Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso cuant dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una prima de lluvia Por eso cual adiós, hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que sin ti, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás Y al despertar solamente serás, si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que sin ti, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una prima de lluvia